Muy buena gente, volvemos en el Resident Evil 5 con el último capítulo, con tus tres capítulos y tenemos que ir a un barco, vamos por el barco, que nos esperan Venga, que llamamos, rescatemos, que llamamos de, ya, no, que no me dejaban hablar gente, que ya rescatamos en el capítulo anterior allí Ya se me había olvidado lo que iba a decir Toma 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 No, 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 no. Vamos para arriba. ¿Se puede subir a la parra? Sí, se puede subir a la parra. Oh, mira, aquí hay munición para el Falco de la Tierra. Y muy buenas vistas. También para el Falco, creo. Aunque creo que nadie. Creo que nadie. Hay algo. Ya, Barça domicilio. Ah, una hierba. Vamos allá. ¿Ve algo? No, no, no. Está acá fuerte. Bueno, estábamos bien. Pensaba que sería estático un juego. Ya. Oh, perra. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Uy. ¡Vete por ahí! ¡Vete por ahí! Guardo esa muerte. ¡A la tabaco! ¡A la tabaco! ¡A la tabaco! ¡Uy! ¡Pero! ¡A la tabaco! ¡Oro! ¡Oh! ¡Anda balas! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver qué mierda hay por aquí! ¡A perro! ¡Que off! ¡Auma! ¡Au! ¡Ahí Dios! ¡Aaah! ¡Eso no me gusta! ¡Hala! ¡Hijo de puta! ¡Wy! ¡Galld! ¿Está? ¿Qué empieza? Eh, ya está Vale Esta copeta está Vengo, uy Tengo super ciervo Y ya No hay nada No parece Te tiraba la perro, seguro No hay nada No hay nada Vale Aquí hay... Para dar el botón Que no me gusta Y aquí tampoco hay nada Vale Esto es peor otra vez No se abre La seta magnética Vamos para allá Venga ahí Te muestro tu músculo, Chris Vale, esta zona tampoco me gusta Vamos a bajar A ver, cae por aquí A ver, ahí está ¿Me han cerrado? Sí, me han cerrado Sí, yo puse abajo Cócate No, 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 no Muere 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 ¿Ya? No A ver, tengo una escuda Oh oh, tengo que formar el listo que creo, ¿no? Por favor Una tarjeta magnética Ya, por favor No, 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 no プir No, pues 10 11 12 14 16 18 18 18 19 19 19 20 20 20 20 20 21 21 21 Oh, vente. Ya. Toma. Tu lo traes. Eh, bicho. Déjate de moverte. Perro. Buena muerte. Muere. Perro. Perro. Se ha brillado o no. Si. Vete por ahí. No. Estaba a salvo. Estaba a salvo. Dentro hay muy burbuja. ¿Verdad? ¿Verdad? Ahí ya está. Vamos a ir. Vamos a aganchar. No. Oh, ha muerto. Dios mío. O sea que... ...a clavo. Bueno. Ya mira, hazte por ahí. Acá, fuerte, ¿qué? 5 gotas de oro. Ok, le va a todo. Hostia, los morenos. Otro, voy para allá. ¿O no? No hace falta. Ya. Ya. Saqueaba así, así. Saqueaba así, así. A ti. Oh, me la ponte allí. Cuídate allí. Hay un tío, ¿no? No estás subiendo. No estábamos. Uoooow. Han extracurado. Hay un tío por ahí. Estábamos. Puede darle al botón que está aquí. O no hay botón aquí. Es con la pistola. No. No. No, yo quiero bajar. No quiero saltar. Quiero bajar. No hay botón. No hay botón. No hay botón aquí. Aquí también hay otro. Hay. No hay botón aquí. No hay botón aquí. No hay botón aquí. No hay botón aquí. No hay botón que esté aquí. Te voy a bajar ahí. Si, un perro. Eh. Un perro. ¿Me muevo el perro? Si, me muevo el perro. Ah, vale. Me gusta. ¿Para qué es por aquí? ¿Para el proncillo? Bueno. ¿Cómo juego? ¿Para el proncillo? ¿Persiñaro? Perro. ¡Va para allá! No. 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 Estoy llenando con la escopeta, eh. Mierdozo. Hijo de perro. Vamos por ahí. ¿Hay algo más por ahí? ¿Algo más por ahí? ¡Ah! ¡Yup! 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 ¡Vamos! Pero tengo muchas cosas ¡Como voy! ¡Yup! La sensación de aquí va a venir gente ¡No hay problema! ¡Este se sabe que estamos aquí! ¡Nos encontramos! ¿Cómo se sabe eso? Dicemos que tenemos un historía ¡Y él no es el tipo de la gente que nos dejó ¡Eso es así que le mató a la gente! ¡Eso que le mató a la gente! ¡Bueno, ¿verdad? ¡Eso sucede que nos dejó? ¿Eh? ¿De acuerdo? Pero no después antes de que nos metemos un fin a este ¿No? Ok, pero no lo sé. ¡Claro! ¡Claro! ¿Qué está pasando aquí? No hay nada que preocupa a los dos. No le damos una opción. ¡Apíralo! Díame lo que queremos saber y no te vas a encontrar. ¿Dónde está Wesker? Si puedas comportarte a ti mismo, tal vez te diré. ¡Claro! ¡Claro! Ella es difícil. Yo le daré eso. ¿Qué es esto? Chris, ¿es esto? Lo que sea. Accela parece protegida de ella. No te la llevas. No te la llevas. No tengo espacio. No tengo espacio. Opa, tío. Si tienes también ese tipo de granada. Va. Ya lo pruebo. No tengo cualquier guía. Nada. Vale. No hay nada. Sí, no me va. Acá va. Acá va. No, no me han visto. ¡No me han visto! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Que iba a dar un ataque al corazón al bicho. Y se va a morir. Dios, coño. Qué rápido. No. Un ataque al bicho. No. 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 Bueno, bueno. Vale. ¿Dónde el tonto? Ah, cuando me va a dar. Joder. Y el Fett. Que era cegar el que yo no podía disparar. Vale, no puede ganar y más. Ahora vendrá quien coge por todos lados. Meteoradora. Allí hay meteoradora también. Y hierba. Y la covinita. Y hierba. Si. Ah, tengo fácil pues. Viene con la forra. Alguien ha explotado. Alguien ha explotado. Waaaww. El de aquí. El de aquí. Vamos a tener un refresco. Hay el hijo de puta que es. Es el que ahí ya logra a bajar. ¿Qué es eso? ¡Ajá! ¡Uh! ¡Lol! ¡Tiene que croque uno delante mía! ¡Es cadáver! Bueno, ahora sí es cadáver. Eh, le he tirado yo a... ...ísste pillo de pistola. Sí no me cabe. Y ahí se... ahí a... ...The Tart tomb. Y mar". He atrasando. Eh, que esto es tu Jeje, se ha matado Ya Ya, ya Le llegué Le tiré Cuidado, cuidado Aquí hay el metreador Salto covado eh Mmm, no parece haber nadie Vale Por él Toma, me agancho Uh, lo he petado, hemos pelotado debajo de los pies, pero no me ha quitado vida No, porque está de ahí más Que guay ¡Woo! Fuera Fuera Pero hay otra nada? Vale, perfecto ¿Qué? Oh no Toma ¿Es la verdad? ¿Un huevo? ¿Un huevo? Ellos te quitan mitas cuando las comes ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Hay un... De hecho que explota No lo sé ¡Me encanta! ¿Qué pasa Moreno? ¡Eh! 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 ¡Uy! ¡Ah! ¡Joder! ¡No! ¡No voy! ¡Uy! ¡No me cabe! ¡No más! ¡No más! ¡Ah! ¡Eso es que... ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Vaya animación! ¡No lo ve! Ah, entra ahí Oh 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 A la hierba, maldita. Sí. A la hierba, maldita. A la hierba. Tengo flato. Dame la pistola. O tenes pistola. La he cargado a la mía. Esto es nada. Tenía 20 y pico y no tenía nada. Digamos, para tener hueco para la mina, pues la he usado. Vale. Olé. Hay otra hierba. Hierba roja. Hay otra hierba. Aquí, saqueando. Mira el mapa. Mira el mapa. ¿Arriba? Aquí está... Ya, eh. Mira el mapa. Yo le abro un poco. Sí, coño. Mira el mapa. De que estaba debajo tuyo. No pasa que ahí, coño. No, me lo ha trovado. ¡Ladrón! Me supone que teníamos que venir por aquí. Ir dando a los bidones estos. Y esas cosas. No estáis tan malditas. No estáis tan malditas. Sí. Sí. Falta uno. Oh, y otra. Unos se las saqueamos. El tío del Gatling. Y otros. ¿En la caja fuerte eres? Sí. No tenemos tarjeta a la mano, ¿verdad? Están desintegrados. ¡Madre mía! ¡Suscríbete al canal! Ahí es donde les lluvimos. Ahí tiene que limpiarme de nuevo. ¡Puedo drei! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¿Dónde está el tío? ¿Dónde está la quema? ¡Muere! Me ha caído a la gato. Me ha llego a rola. Verde que diga. Sí, no sé. Está habiendo hueco. Me ha llego a verde. Otra... Me la doy. Eh, yo sé. No. No. Ah, no tengo espacio. Ah, muy de pistola. Vamos a darle pistola. Vamos a darle a cambio. Vamos a darle a cambio. Estas cosas se rompen. Y hay munición. Las cajas estas. Cuando te pega el lanzacohete... El malo. Oh, voy al de oro. Oro. Los loros. Más loros. Más loros. Oro. Oro. Mira. Si le paga por culo. Esa es el caminito extra. Creo que ya ha quedado poco del capítulo Quiero que ya ha terminado El nuevo tipo superior de humanos Dado por el virus progenitivo Los hijos de Huesca Estaban confiados con el potencial De ellos Solo uno sobrevivió Tú ¿Tienes decir que yo era fabricado? Yo era para ser un diablo Estaban creando un nuevo mundo Con una rata avanzada de seres humanos Sin embargo Todo se ha perdido en la ciudad de Raccoon Sin embargo, tu creación todavía tiene gran significancia Ahora mi cabello se apaga Ahora mi cabello se apaga Enfimente Es irónico, ¿no es? Para uno que tiene derecho a ser un diablo El derecho a ser un diablo El derecho a ser un diablo Quiero ser un diablo ¡No! Con Uroboros, tengo esa dirección. Espero que hayáis disfrutado del capítulo y nos vemos en el siguiente. Así que...